¿Qué es la distinción entre las empresas que estamos mirando y las empresas que estamos comprando? Es que nosotros estamos todo el año haciendo análisis, con nuestro equipo de análisis fundamental hacemos unas 30.000 horas de análisis al año y luego compramos los buenos negocios cuando el mercado nos da una oportunidad de comprar a un buen precio. De manera que son dos temas muy vinculados pero distintos en esencia. ¿Compras recientes que hemos hecho? Pues dentro de la cartera internacional hemos hecho una compra muy interesante que es Copan, es una compañía aeroespacial y de defensa que tiene una ventaja competitiva de tecnología francamente buena, que tiene unos mercados finales con una demanda significativa, desgraciadamente podemos decir, donde tenía un balance débil que están reforzando, están haciendo una ampliación de capital ahora mismo, y donde habían tenido algún problema de gobernanza y de gestión de la compañía que ha sido claramente solucionado. Tienen un nuevo presidente, tienen un nuevo consejero delegado y un nuevo director financiero. De manera que nos ha permitido comprar un muy buen negocio a un precio con un balance fuerte, ahora que han resuelto su problema de balance, y con un equipo gestor que conocemos bien y en el que confiamos. De manera que nos ha dado una muy buena oportunidad, llevábamos muchísimo tiempo esperando, muchísimo tiempo monitorizando, muchísimo tiempo siguiéndola. Cuando los eventos han ocurrido, nos ha dado un punto de entrada. Tiene una capacidad de recuperación de márgenes de beneficios muy significativa y que clarísimamente no están en precio, nos da un margen de seguridad muy grande. En España, una compra que hemos hecho, que es una compañía que yo creo que todos conocemos, que es Viscofan, que es una compañía que en un mercado muy atractivo, aunque no lo pueda parecer, que es un pequeño oligopolio donde los cuatro principales jugadores tienen una cuota de mercado enorme, donde dos de sus competidores tienen unos problemas significativos de apalancamiento financiero, mientras que Viscofan tiene un balance robustísimo. Es una compañía con una capacidad de generar beneficios muy buena. Tiene un retorno sobre fondos propios de un 20% sin deuda y donde se están beneficiando de esas dificultades de sus competidores para incrementar ventas y para incrementar cuota de mercado. Nos ha dado un punto de entrada atractivísimo. Pensamos que es posible que incluso haya algo más de consolidación dentro de ese sector, pero cualquier cosa más que pase será a más a más. El caso base es muy atractivo. El caso base es muy atractivo.